Gracias, importantísimo para nosotros pues con la aspiración de acceder a la siguiente ronda y bueno, una linda oportunidad más que nos da la vida y que nos da el fútbol. ¿Qué hay que tener cuidado de Colo-Colo? Todos hablan de juego aéreo, pero ¿qué más hay que cuidar de este equipo? Hombre, vos lo dijiste todo, en líneas generales sabemos que es un buen equipo, aunque no esté pasando estos momentos por su mejor momento pues, pero no deja de ser un equipo importante a nivel de Sudamérica y bueno, nosotros con la intención y el firme propósito de poder acceder a la siguiente ronda. ¿Cómo hay que jugar? ¿Hay que estar atrás esperando el zapazo y darlo? ¿O sorprenderlo de entrada? ¿O cómo hay que jugar aquí? Esperemos las indicaciones que tome el profe, trataremos pues de acatarlas y bueno, sobre todo con mucha convicción y mucha seguridad.